Por segundo día llegó el alcalde municipal de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez, al juzgado de sentencia en Aguachapán, que le di la segura que ha presentado las pruebas necesarias para demostrar su inocencia en el caso que se le acusa de haber talado un área protegida en el Sanjón el Chino. El área natural protegida que tanto se ha mencionado jamás ha existido. Nunca hubo ese proceso de tala. Esos terrenos han sido trabajados con caña, con maíz, con arroz desde el 2002 y nunca ha habido una tala. Las acusaciones de haber talado cerca de 40 manzanas de terreno llegaron hasta el Juzgado Ambiental de San Salvador. En mayo del año pasado le impusieron una multa de 92 mil dólares por daño al medio ambiente. Si por este mismo delito estoy procesado también en un juzgado allá en San Salvador que tiene que ver el mismo proceso, o sea, solo faltaría estar ciego para no darse cuenta que es persecución política la que se me ha venido dando y pues ahora gracias a Dios ya lograron los objetivos. Después de dos largos días en la sala de sentencia presentando pruebas incriminatorias y de descargo, el juez ya tiene una fecha para dar su veredicto final. Para el día de mañana a las tres de la tarde el señor juez ha convocado a las partes para que puedan escuchar la resolución, el fallo que va a emitir, ya sea a favor o en contra de los imputados. Ahora a Ramírez solo le queda esperar el fallo del tribunal de sentencia que determine si es culpable o inocente. Para Carasucia Noticias, Enrique López.